Con el propósito de avanzar en la construcción del plan de desarrollo de la Universidad de Nariño, se viene desarrollando el seminario Pensar la Universidad y la Región, que en esta semana se realizó con la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de esta alma mater. En esta facultad hemos tenido una excelente recepción de parte de los directivos, los profesores y los estudiantes. Estamos esperando iniciar con la conferencia central y el foro donde participa la comunidad académica y para el día de mañana tendremos entonces las mesas con el taller de trabajo que nos hemos propuesto hacer en las facultades. Es de anotar que ya todas las facultades tienen fechas específicas, estamos en un trabajo académico supremamente intenso, pero que estamos muy seguros de que va a darnos muchos frutos en términos del conocimiento que podamos apropiar y estamos contando con la generosidad de la comunidad académica, para que podamos sacar adelante estos 11 seminarios por facultad. Es una oportunidad para conocer a partir de un experto las proyecciones de nuestra carrera y a partir de eso poder incluir dentro del plan de desarrollo elementos que permitan un mejor manejo a futuro del programa. En este seminario se compartió la ponencia Agroindustria, una visión en contexto, a cargo del doctor en Ciencia, Tecnología e Ingeniería de Alimentos de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor Luis Fernando Mejía Giraldo. Trata de visionar un poco la agroindustria, en qué términos se encuentra en Colombia en la actualidad y cuáles podrían ser los potenciales de las diferentes regiones para abordarla y jalonar desarrollo con equidad y sostenibilidad para la comunidad rural. En la medida que el plan plantea pensarse la universidad y pensar la región, en el caso particular de la agroindustria, pues la vocación de la región da para que se piense en una agroindustria que esté, digamos, insertada, ¿cierto?, en las capacidades que tiene todo el departamento de Nariño y las regiones vecinas, donde hay un potencial que todavía está sin explotarse. Entonces, las posibilidades pues son todas, en la medida de que todas las instituciones, las capacidades, digamos, en este caso de la universidad, en investigación y los entes públicos y privados puedan concertarse para jalonar toda la actividad a nivel del territorio.